Este es el resumen del encuentro de los chamos vs muchachos. El partido inicia con un primer intento de parte de muchachos, un disparo de Orozco que no fue a portería. Y prepárense, porque les presento al zurdo mollo, que en la primera se manda una bicicleta y saca un zurdazo que pasa muy cerca de la portería. En la segunda tuvo muchos espacios para apuntar, pero Orozco tapó ese balón. En la tercera nuevamente se volvió a acomodar para sacar otro zurdazo que pasó muy cerca. Y en la cuarta oportunidad que tuvo habilito a su compañero para que nuevamente Orozco tape este balón. Y llegando al minuto 8, muchachos, tienes tu oportunidad, donde Lugo cae en el área. Una jugada en donde el colegiado no dudó y cobró penalti. Para el penal le va a pegar el tinto, el tinto que se perfila a la derecha. Tinto, 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 tinto. Gol. De aquí los chamos decidieron sacar la carta de penalti presidente y era el turno de Yolo. Yolo, vamos a ver qué pasa. Yolo, 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 Gol. muchachos no se quedó atrás y decidió sacar también la carta de penalti presidente vamos a ver qué sucede con gero le va a pegar gero 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 ya que llegamos al minuto 18 y el dado de la liga de un 2 contra 2 la primera oportunidad la tuvo muchachos tras tocarle al portero el arbitro no cobra tiro de esquina pero luego parece que se lo dicen y lo termina haciendo muchachos es muy inteligente y saca rápido convirtiendo su tercer gol dado que chamos hizo el cambio muy tarde pero el colegiado no lo permitió muchachos lo volvió a intentar con este cabezazo que no terminó yendo a portería chamos tuvo su oportunidad pero orozco tapaba este primer balón chamos lo volvió a intentar y orozco como pudo llegó a robar este balón chamos lo volvió a intentar y nuevamente orozco tapó este balón otra vez una y otra vez jonathan orozco jugando la directa va a un gran primer tiempo de orozco que le dejaba su lugar al arquero sin guantes ya en el segundo tiempo donde chamos decide sacar su arma secreta de comodín transformándola en un penalti el zurdo que ya está listo de pierna izquierda muchachos también sacaba su arma secreta y era penalti shootout para poder comenzar a mover el esférico ahora sí el tito villa se encuentra con la riaga se lo quiere llevar de pierna izquierda el disparo no llegó a tiempo y miren la cara jero pero tranquilo jero porque muchachos rápidamente tendría una más jugada llena de sabor no nos están escuchando por ahora ni donato ni xolo pero ojo porque al momento estamos teniendo las acciones muchachos 3 minutos después chamos se duerme en la salida y tu josep roba este balón que le cae a tito villa miren como josep le pide el balón a tito villa que lo único que estaba haciendo era acomodarse para sacar un tremendo derechazo pierna derecha gol chamos lo intentaba pero muchachos estaba muy metido en el partido y cuando llegamos a los 2 minutos de gol doble solamente tuvimos esta jugada de chamos que no terminó en nada y el encuentro terminaría 5 a 2 a favor de muchachos y y y y y y